¡Muchas gracias! Muchas gracias, la verdad que estamos aquí hoy en un marco absolutamente diferente, de verdad que Martín, Javi Flores, muchísimas gracias al Córdoba porque nos abre hoy este estadio que sin duda esta casa es el mejor de los contenedores para las emociones de la ciudadanía cordobesa. Hay una escena de una magnífica película que es El secreto de sus ojos en la que el protagonista dice en el bar, un hombre es capaz de cambiar de casa, de familia, de pareja, de amigos, de ciudad, de trabajo, de todo, excepto de una cosa, de pasión por sus colores. Yo, de verdad, que aquella escena me hizo entender todavía mucho más qué supone el fútbol, qué es el fútbol, qué es una camiseta y cómo es capaz esto de elevar la emoción y representar a una ciudad. Entonces, bueno, en este caso estos colores blanco y verde, Gloria, de Córdoba entera, la verdad que el marco para nosotros era el ideal para hacer este programa especial, por lo que de verdad muchas gracias. Gracias, queridos colaboradores todos, todos nuestros reconocimientos y gratitud a vosotros que a lo largo de la temporada, de las temporadas, nos aportáis y compartís con vosotros vuestros conocimientos, vuestros pareceres, vuestras opiniones siempre juiciosas y certeras y vuestro tiempo. Sin duda, sois parte, muy directa, de nuestra programación y de nuestro éxito, de las tertulias de los lunes que hacemos en G. Boulevard y que son una referencia. Gracias, Víctor. Darles las gracias también a Carlos. Bienvenidos. Bueno, y queridos clientes, los que han estado con nosotros a lo largo de toda la temporada, para ellos muchas gracias, porque hacen que nuestros proyectos tomen forma y se hagan realidad. Por el apoyo que nos dan, por la apuesta que hacen por este medio, porque la radio conmemora este año el centenario. Radio Córdoba hizo el año pasado, a finales del año pasado, 90 años, pero la radio en España tiene 100 años. Y la verdad es que es un medio que goza de mucha salud. No es menos cierto que, como siempre hemos estado en crisis, siempre hemos aprendido a sobrevivir y a surfear en todas las crisis. Y, bueno, estos clientes que durante esta temporada 23-24 han estado con nosotros, permítanme de verdad que los mencione. Inelsa Zener, Tecnóficina, Sanicor, Ortopedia Aeropuerto, O'Donahue, Iris Pub, Pimbeco, voy a repasar, Sinvello, no se me queda ninguno detrás. Gracias. Bueno, y ahora voy a darles datos, porque como empresarios, sin duda, y aunque ahora vamos a hacer un programa de radio, pero bueno, los datos hay que tenerlos en cuenta. Los datos en Andalucía, el 78% de la población andaluza escucha la radio mensualmente, en algún momento. Y el 57% lo hace diariamente. Bien, pues de este 57% que oye la radio diariamente en Andalucía, el 45% elige una de las emisoras de prisa radio. La SER, SERMAR, Los 40, Cadena Dial, Radiolet. Con lo cual, la verdad que esto nos da a nosotros una posición, bueno, pues de liderazgo y de ventaja, sin que deje de significar que es una obligación importante para nosotros, porque, claro, nos vincula mucho más y nos plantea la necesidad de vincularnos diariamente con los oyentes y con los clientes. Y hacerlo indiscutiblemente, pues a través de las diferentes acciones que realizamos. Estamos siempre, estamos convocados a salir a la calle y a tener un encuentro con nuestros clientes y nuestros oyentes. Hacerlo a través de acciones de diferente índole. Y bueno, y ahora cuando estemos ahí tomando la cerveza, podréis ver en las pantallas, porque hemos elegido momentos de los diferentes eventos que hacemos desde la radio y que son una oportunidad para contactar. Para que entre vosotros os conozcáis y para que entre nosotros nos conozcamos mucho más. Bueno, pues yo ya dejaros, deciros que esta tarde aquí lo que pretendemos hacer y vamos a hacer es un programa de radio, que va a empezar ya de inmediato, porque queremos conmemorar y queremos celebrar. Y cuando acabe este programa lo haremos brindando con una copa de vino, que nos va a dejar situados en la antesala, sin duda, de lo que queremos que sea una gran celebración el próximo 22 de junio. Así lo deseamos, Javi. Muchas gracias por venir también. Así lo deseamos y así lo anticipamos. Y que además Radio Córdoba va a hacer una programación especial con motivo de esta liguilla de ascenso. Y el día 22, bueno, pues haremos un programa especial que durará mucho y que contará a toda la ciudadanía cordobesa la emoción de una ciudad y de unos colores y de todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Yo ahora os dejo con Lalo, José Antonio y comenzamos este programa de radio. Bienvenidos. Muchas gracias. Se hace raro, ¿verdad? A mí se me hace raro. Sobre todo estás de espalda, ¿no? Al campo. Siempre estamos mirando. Siempre estamos de espalda. Estamos bien. Yo creo que es la primera vez que hacemos un programa de radio, una retransmisión de espaldas al campo. O sea, llevamos como, en mi caso, 20 años viniendo aquí todos los fines de semana. La verdad que hoy es la primera vez que estamos en el palco y estamos de espaldas al campo. Lo digo porque, bueno, los que nos estén viendo a través de la retransmisión de streaming o a través de YouTube van a ver el lío que hemos montado aquí, pero quien nos esté escuchando y esté escuchando el audio, pues la verdad que vamos a intentar describir un poco dónde estamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Estamos en el palco VIP, o en el palco de autoridades del Estadio del Arcángel en esta tarde especial, ¿no? Calurosa, ¿eh? Hace mucho calor. En una tarde de emoción. Lalo, buenas tardes. Buenas tardes, José. Estamos tan acostumbrados a vernos todos los días. Me molesta el sol de ahí. Tengo ahí que voy a estar todo el rato así con el ojo guiñado. No, no te preocupes. No, así que ojo, porque estoy blanco tela. Bueno, a lo que vamos. Bueno, la radio cumple 100 años. Lo decía Isabel hace un momento. La radio en España, además la primera emisora fue una emisora de la cadena SER, lo que luego fue la cadena SER, que fue Radio Barcelona, cumple 100 años. De esos 100 años de la radio en España, Radio Córdoba, nuestra casa, la radio de Córdoba cumple 90. Los cumplió en 2023. Y si no me falla la memoria, aquí está Martín, que me va a corregir, de esos 90 años de historia de la radio en Córdoba, el Córdoba Club de Fútbol cumple 70, ¿no? En este 2024 el Córdoba cumple 70 años. Pues de esos 70 años, más o menos vamos a decir que llevamos en torno a 20 años. Yo llevo un poquito más, tú un poquito menos, pero llevamos, yo llevo más de 20 años de esos 70 de historia, hombre, no es, pero cada fin de semana no hemos faltado ni una sola vez. Creo que no ha habido nada que interrumpa nunca la posibilidad de hacer los partidos del Córdoba. Radio Córdoba, la cadena SER, lleva mucho más que, yo llevo 20 y tantos años, más, mucho antes de que yo estuviera, otros compañeros ya lo hacían, mejor que yo incluso, y ahí estaba la radio. Hubo un año, lo que pasa que siempre, el ser humano siempre tiende a olvidar los peores momentos, pero hubo un año que lo pasamos muy mal cuando a la radio no pudimos entrar en los estadios. Eso fue en 2010 o 2011, no recuerdo. Hubo un play-off de por medio, hubo un play-off de por medio en Valladolid, que me acuerdo que con un teléfono, ingeniando para poder contar lo que estaba pasando allí en Valladolid, nos metimos en el campo de fútbol, uno estaba en Córdoba, retramitiendo, y con un móvil escondido así para que no nos viesen, porque había seguridad en la tribuna, allí en Zorrilla, contando por el teléfono lo que estaba pasando. O sea que al final, bueno, solemos siempre tender a olvidarlo, pero ese año también se pasó regular. Sí, la verdad, pero aún así, incluso cuando nos prohibieron entrar en los campos, la radio siempre estuvo, no hemos faltado nunca. Entonces yo quería comenzar hoy, pues, un poco haciendo esta historia, ¿no?, para entrar un poco en materia del matrimonio perfecto, la pareja perfecta que hacen la radio y el fútbol. Yo creo que no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? La emoción de, hoy día tenemos redes sociales, las televisiones, las plataformas, etcétera, la prensa, la prensa digital, pero la radio tiene ese punto mágico, ese punto épico, ¿no?, que te da el escuchar la radio, la emoción, la caña de los partidos en directo. Y por eso yo quería empezar así, porque nos metemos ya en modo playoff. Ahora os vamos a contar exactamente qué es lo que vamos a hacer, la programación preparada, que este fin de semana ya empezamos. Pero es verdad que nos metemos ya en modo playoff, y yo antes de nada, y antes de hablar, porque tenemos aquí a este elenco de comentaristas, que son los mejores con diferencia que hay en la radio cordobesa, porque al final la cara del día a día somos Lalo y yo, pero si no fuera por toda esta gente que está aquí hoy sentada, sería imposible poder hacer lo que hacemos, ¿no? Yo quería dar las gracias, lo primero, al equipo técnico, porque sin los técnicos la radio no funcionaría. Normalmente queda muy chulo que salimos ahí hablando cada día, se enciende la luz roja, pero siempre hay alguien que está detrás. Y este programa, por ejemplo, está saliendo adelante, con Tomás Ríos, que está ahí en el control técnico, igual que otras veces está Manolo Sánchez, ¿no? Así que gracias por estar ahí, porque la radio sin vosotros sería imposible. Me quiero acordar de los compañeros del departamento comercial, que hoy hay aquí, están prácticamente todos y todas, porque hay mayoría femenina, y la verdad es que son fundamentales. Para que la radio funcione, al final sin ellos no sería posible. Nuestros compañeros de redacción, porque pobrecita y pobrecito los compañeros de informativo, que no saben las que les viene encima el día 22, cuando el Córdoba hacienda, con el pedazo del programa que vamos a hacer desde las tendillas en directo. La última vez fue un ascenso a Primera Federación, hombre, que no es el ascenso más grande que hemos contado, y estuvimos hasta la una de la madrugada en directo. O sea, que si ascendemos el día 22 o el día 23 a segunda, yo creo que nos van a dar las dos de la mañana en directo, hasta que la garganta aguante. Y, por supuesto, a los patrocinadores. Ya lo ha dicho Isabel hace un momento, yo no voy a leer la lista entera, porque es interminable. A los que han estado todo el año, a los que nos acompañan cada día, en todas las retransmisiones, en todos los programas en directo, en todo lo que hacemos de deporte, porque la cadena SER es información, deporte y entretenimiento. Y sobre todo a los patrocinadores que van a entrar en esta serie de cuatro, bueno, dos o cuatro partidos, ojalá sean cuatro, ojalá sean cuatro, para el playoff, que yo decía otro día. Madre mía, qué cantidad de publicidad, qué cantidad de patrocinadores, que nos va a dar tiempo a decir hola, buenas tardes, y volvemos en el minuto diez ya, de la primera parte. Pero, bienvenidos sean, de verdad, que es una alegría enorme, y sin ellos sería imposible. Bueno, ¿qué más contamos, Lalo? Bueno, vamos a meter ya en modo programa de radio, que hasta ahora esto es un discurso que no he marcado aquí. Estaba viendo aquí esta fila, y me ha tenido unos recuerdos extraordinarios, ¿no? Me recuerdo a aquel ascenso a segunda división, porque aquí está Pepe Escalante, que era el entrenador del coro por aquel entonces, por aquel 2007, y fue la primera persona. Bueno, y en el 99 ya estuvo también. Pero me refiero a la situación mía personal, ¿no? En la que fue la primera persona que yo entrevisté, en aquel rubial, allí en aquel campo. Ah, cuando empezamos tú. Exactamente. Y sigo echando la mirada allá, compañeros que se han ido sumando, Pepe Díaz, Rafa Navarro, La representación del Córdoba, Javi Flores. Javi Flores lo recuerda más. Aquel año, aquel año, que Javi Flores estaba lesionado, y coincidimos, no sé si os acordáis, pero estuvimos comiendo juntos en Mérida con él. Estuvimos comiendo, sí, sí, sí. No me acuerdo. Estuvimos comiendo en Mérida juntos. Seguramente. El día que Javi Moreno se lesionó. Ah. Ese año ascendimos. Estaba mirando y todo, todo recuerdo. Todo recuerdo de eso, de, en este caso, de ascenso. Porque era todo año señalado en ascenso. Cinco años lleva el Córdoba fuera del fútbol profesional. Cinco años son, ¿no? Madre mía, cinco años. Yo creo que es la etapa más larga que yo he vivido aquí en Córdoba, del Córdoba fuera de la Liga de Fútbol Profesional. En 2005 bajamos, pero en 2007 subimos. Y desde entonces, a esta etapa un poco más, bueno, más triste un poquito, ¿no? Que Primera Federación es una categoría que a mí particularmente me ha encantado. Me sigue gustando. Vamos a tocar lo de... Me ha encantado lo de... Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha encantado. Sí, porque ya está en el momento. Estamos deseando decirle hasta luego. Pero, bueno, es una categoría bonita, ¿no? Ha sido una categoría bastante chula. Pero, bueno, oye, si podemos ascender, pues muchísimo mejor. Entonces, vamos a dividir un poco el programa en dos bloques, ¿no? Un primer bloque, porque estoy deseando saludar a los colaboradores, que son nuestros tertulianos habituales, tanto los lunes en Jim Boulevard, en nuestras tertulias, que, como decía Isabel, la verdad, queda muy feo que yo lo diga, pero son una referencia en cuanto a la opinión y al debate y a todo lo que generamos los lunes después de los partidos, unas veces cabreados, unas veces contentos, unas veces felices, otras veces tristes. Pero, bueno, tiene que haber de todo, que para eso el fútbol es así también. Sí, es así, es así. Además, como bien dices, las tertulias en Jim Boulevard, llegamos muchas veces enfadados por el resultado, pero siempre salimos contentos porque salimos maravillados de la cocina. No, te comen el postre, ¿no? Te ponen el postrecito allí en pleno programa. Siempre salimos contentos, ¿eh? Pues lo vamos a dividir como en dos bloques. Vamos a hablar primero con, para mí, leyendas del Córdoba. Bueno, leyendas de esta última etapa, de estos últimos 20 años, ¿no? Hay aquí cuatro leyendas que vamos a saludar enseguida y luego vamos a escuchar. Por cierto, tenemos unos audios que nos ha mandado gente de Córdoba importante, voces y nombres muy reconocidos, que luego lo vamos a escuchar. ¿Se puede escuchar por aquí, no? En megafonía, sí. Pues luego lo vamos a escuchar y luego vamos a hablar. Vamos a hacer una... Vamos a trasladar aquí como si fuera Jim Boulevard, aquí en el palco del Arcángel, y vamos a hacer un poquito de tertulia. A ver, porque a ver si Ignacio se atreve a decirme lo que me ha dicho esta mañana tomando un café. Ya empezamos, ya empezamos. A ver si se atreve a decirlo luego. Yo quiero darle paso, no sé si que se levanten, y así más que todo porque se está grabando también en vídeo para que se os pueda ver la cara, ¿no? Que se acerque por aquí Pepe Díaz, Rafa Navarro, Pepe Escalante y Javi Flores. Venga, os pido un aplauso. Claro, pasa por aquí, claro. Voy a ponerle de pie aquí. Sí, me voy a quedar yo de pie. Voy a poner esto aquí delante. Pues no sé por dónde empezar. Poneros, ponte aquí Pepe, en cualquier sitio. Vale, pues dos y dos. Y así quedamos más acá. Como para la foto queda más chulo. Bueno, pues no sé, se nos ocurría que eran cuatro voces, Lalo, cuatro personas que tienen mucho que decir con lo que son los ascensos del Córdoba. A segunda, bueno, no sé. Pepe, no sé si... Pepe, ¿te pilló en algún ascenso? Sí, yo estuve en Cartagena. Es de Cartagena, vale. Pues entonces ahí tenía esa única duda. Pues la verdad. Creo que ese ascenso... Hemos subido a primera, ¿eh? Hemos subido a segunda. Hemos hecho... Desde ese ascenso han pasado cosas muy importantes en el cordobesismo. Pero creo que ese año, ese 99, está marcado a fuego, ¿no? En la memoria de todo el cordobesismo. Eso tuvo que ser... Yo lo vi por la tele. Yo era muy pequeño. Yo lo vi por la tele, ¿eh? No me pido. Lo vi por la tele. ¿En el 99? Sí, sí, muy pequeño. ¿Cuántos años te crees que tengo? En el 99, echando números tan pequeños, no sé, estaría como mínimo... No tenía carne de conducir. No tenía todavía carne de conducir. Berreando por ahí. Exactamente, sí. Pues hablar del ascenso del Córdoba, lo hemos hablado muchas tertulias, ¿verdad, Antonio? El ascenso del Córdoba, mira que ha habido ascensos, ¿eh? A primera, a segunda. El ascenso del Córdoba... Pepe Escalante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fue el ascenso del año 99 en Cartagena. Eso fue algo que todavía uno lo cuenta y es difícil de entender. Para el que no... Bueno, supongo que todo el que nos está escuchando sabe de qué va esto, pero el Córdoba necesitaba ganar los dos partidos ante un Cartagena, que no había perdido en todo el año, un partido en su campo, que vinieron aquí a Córdoba con las botellas de champán que las tenían en el Hotel Esperia para celebrar, porque con un simple empate subían. El Córdoba, además, llegó regular, con un año con muchos problemas, Pepe, tú de entrenador, y cuéntanos cómo fue eso, porque eso fue una auténtica locura. Fue un año... Vale. Quisiera empezar... Perdonad, que estoy un poquillo afónico, ronquito. No será COVID, ¿no, Pepe? Y aquí muy cerca. Aquí lo que no es. Quisiera empezar diciendo que estáis diciéndole a Lalo y tal, que yo era muy joven, y no sé qué. Ha hablado de que el Córdoba cumple 70 años de radio y tal. Y de fútbol. De radio y de fútbol. También el Córdoba cumple 70 años. El Atlético Cordobés es cuatro años más veterano. Fíjate. Y sigue, por cierto. El último equipo que yo entrené fue el Atlético Cordobés. Y uno de los motivos que lo entrené en segunda regional fue porque tenemos la misma edad. Pepe, yo no sé qué edad tienes, pero yo te veo... La misma que el Atlético Cordobés. 70 y algo ya, ¿no? Yo soy como muchas mujeres, ¿eh? Con permiso. Yo la edad no la digo. No dice nada. Doy las referencias que quieras hasta que me quedo en la puerta. A ver, al que lo esté viendo a través de YouTube y a los que estamos aquí está Pepe, está fino, ¿eh? Para jugar. Fue un año muy problemático. Quisiera mencionar en principio a Pedro Campos, que fue el que empezó dirigiendo el equipo, que entre todos, con él y él con todos nosotros, pusimos nuestro granito de arena desde el principio, porque si sigue Pedro, ¿quién nos dice que el equipo no reacciona en ese momento también? Eso no lo puede decir nadie. El equipo reaccionó cuando se fue Pedro, porque Pedro para mí es una institución en el Córdoba por lo que siente este equipo de verdad. Además es de pueblo. Se tuvo que venir a Córdoba muy joven, muy joven, a vivir en Córdoba. Y a don Rafael Campanero, que en paz descanse, pues le decía padre, a su padre, creo que no era ni... O sea, que Pedro es... Hay que nombrarlo en ese ascenso el primero, porque fue el primer entrenador que tuvo ese año el Córdoba al club de fútbol. Y pues, como es el fútbol y todos lo conocemos, pues no pueden echar una plantilla y echan a un entrenador. Y en este caso le tocó a él, ¿no? El equipo estaba muy mal, muy mal económicamente. Se tuvo que hacer cargo de él, como bien sabéis vosotros, incluso mejor que yo, porque soy profesional de buscar datos. Se olvidan, Pepe, algunos. Yo no busco datos. Algunas veces ni tengo esos datos para poder daroslo, o sea, que ustedes los tenéis, ¿no? Entonces, estaba muy mal el equipo económicamente y la primera autoridad en fútbol, en este caso, de la ciudad era la que tenía que ser responsable del equipo, que fue Pepe Santiago Murillo, el que se hizo cargo, ¿no? Tuvimos una reunión, Pedro Campos, primer entrenador, Pepe Escalante, segundo entrenador, y ya está. Y como casi siempre, como casi siempre, gente de Córdoba, cuando no hay dinero, cuando ya lo hay o lo va a ver, vamos a traer a alguien, vamos a traer a alguien de por ahí, que a esto parece que no saben. No es que sea tan frío diciendo esto, pero es la pura realidad. Es un poco, a mi hijo no le pegue, es que a mi hijo le pego yo. Pepe, ¿cómo fue ese playoff, esos dos partidos con el Cartagena que estábamos relatando? Porque ahora estamos a las puertas de un playoff. Mira, yo te voy a hablar volcándome más en lo deportivo, porque si nos volcamos en el ambiente, te has dicho, sin perder en su casa, que eran cuatro años, en aquel mini-study, similar al campo de fútbol del Barcelona pequeño, cuatro años sin perder en su casa, con Aranguren, que estuve buscándolo con el Litri, en paz descanse, Litri, chache, búscalo que quiero abrazarlo, me cago en la madre. Pepe, lo he buscado por todos lados y se está ya en su casa y da igual. Bueno, es duro, es duro esos momentos y yo he sentido, he sentido, en mí lo que puede sentir un hombre entrenador en esos momentos en su estadio, ¿no? Cuando le hace falta un punto y no se pudo conseguir, ¿no? y el primer punto que se pierde o el partido que se pierde es ese, ¿no? Y eso es muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, fue simple en el sentido de entenderlo, de entenderlo. No estábamos en disposición de pararnos en media temporada para salvar la categoría y ascendimos porque incluso en el ascenso, en los partidos de ascenso, jugamos porque estábamos huyendo del descenso. Y se acabó huyendo. Si no llegamos a estar huyendo del descenso, posiblemente no hubiéramos ascendido. Menos mal, Menos mal, menos mal. Que estábamos huyendo porque acabamos ascendiendo a segunda edición, año 1999. En ese, permite, Pepe, le va a pasar el micrófono a Rafa Navarro, a Rafa Navarro y a Pepe Díaz. Dos históricos. Bueno, enhorabuena también por tu labor en el Montilla. Gracias. A Rafa. Muchas gracias. Muy bien. Cogiste al Montilla complicado y al final se ha salvado. Que tú estabas en el campo en ese partido, Pepe, no sé si jugaste, no jugaste, estabas demasiado joven. Tú también eras chavalito en aquella época, ¿no, Pepe? Estas 17, 18 años. Sí, jovencito en el equipo. Rafa, ¿cómo fue aquello? ¿Qué tiene este Córdoba que nos hace sufrir tanto? Porque subimos en el 99 de esa manera tan increíble. Luego el ascenso de Huesca quizás fue un poquito más sencillo, pero es que luego nos salvamos en San Sebastián que aquello fue otro ascenso. En fin, cuéntanos un poco. Sí, hombre, para mí fue el ascenso del Córdoba, Creo que fue de una racha de 16, 17 años metido en segunda B y cuando, bueno, nadie se lo esperaba porque es verdad que nadie se esperaba con los problemas que había internos dentro del Córdoba. Un año de encierro, de impago, de un vestuario que bebe los urbanos al bien, pero había un ambiente no muy propicio para conseguir algún objetivo importante, pero bueno, se llegó a lo a ver con ciertas dudas porque tuvimos varios partidos que el equipo no, en Ferrol, que no metieron allí cinco y el equipo no andaba bien, pero bueno, fuimos capaces de ganar los partidos de casa y meternos en los últimos dos partidos que teníamos que ganar y que a ellos solamente les hacía falta un punto, ¿no? Y es verdad que, como dice Pepe, en esas circunstancias que veníamos de la auténtica mierda, porque veníamos de estar huyendo del descenso y con la necesidad que sabíamos que, hombre, que la única manera a lo mejor de cobrar todo y eso era ascender, porque la necesidad de muchas veces de padres de familia te hacen apretar y de unirnos y bueno, llegamos allí a Cartagena que nos metieron en la venta Manolo, me parece que era porque no había dinero para más, una vez, las ventanas abiertas tirándonos todos a la noche petardos, bueno, en fin, la verdad que fue todo en contra y nada, llegamos al partido, se ponen ellos por delante, ya ha dicho todo el mundo, uno con un micrófono diciendo que ya estaba en la Liga de las Estrellas, en fin, aquello era una fiesta, la empatamos, ya el murmullo se empezó a escuchar un poquito y cuando le metimos el segundo, eso sí que lo tengo aquí, que parecía que estábamos jugando un partido de los jueves, parecía que allí no había nadie, se quedaron ellos que no sabían dónde lo que hacer, los miraba a ellos, ¿qué hacemos? Madre mía, Pepe, y en ese momento Rafa, tiembla las piernas o dice, ostras, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? No, le temblaban a ellos, nosotros ya, hostia, ya estamos aquí y es que ya moríamos, ya era morir porque se quedaban 20 minutos y era morir, ya al final, hostia, que tenemos aquí el ascenso de nuestras vidas y la verdad que lo conseguimos, un ascenso que para mí fue histórico y más con el equipo de tu ciudad, el equipo de que yo llegué al Córdoba con 7 años, entonces para mí fue la alegría de mi vida y un recuerdo que tendré por vida. Pepe, tú eras muy joven Hace 10 minutos estábamos Rafa y yo hablando que si volviéramos a tras 30 años pues... Os voy a decir una cosa, perdóname que te interrumpa, pero estáis para jugar, y Pepe para entrenar y vosotros para jugar. Hay que ver los entrenamientos que se mete Pepe para que no lo siga en redes. Te veo más delgado que cuando... Estamos hablando que con todo lo que hemos pasado y con todo lo que hemos vivido aquí y con... Bueno, Pepe ha hablado la Biblia porque gente de Córdoba cuando nadie te quiere... Nadie quiere venir aquí y es verdad que eso hace que... Yo que lo veo desde... Yo pasé un año horroroso en el sentido porque yo no me he enterado de la película, me he metido en un vestuario peleado, peleado, con la gente de fuera por un lado y la gente de Córdoba por otro. Y el único en ese unión era el entrador. El entrador que era el que ponía... Intentaba poner orden y sin cobrar, durmiendo ahí en colchones. Yo con 17 años venía de Almodóvar y digo, ¿pero esto qué es? Este es el fútbol profesional. Ya lo he hecho. La verdad, Pepe, es que de fútbol no tuve tiempo de pararme a enseñar un... Pues... Por eso cuando ha dicho Rafa que... De los demás me parece que sí. que qué pensaste... De los demás me parece que sí. ¿Qué pensaste? Con el 1-2 en Cartagena yo creo que han sido los minutos donde me han disfrutado. Porque estaban jugando a fútbol, haciendo lo que querían y llevando al Córdoba a segunda división. Y ahora con el tiempo pues creo que ha sido lo que ha marcado la entidad y el después de una entidad que ha tenido muchos altibajos que ha tenido muchos altibajos porque después de esa época en Cartagena sabemos lo que pasó después a la gente de Córdoba pues ya empiezan a darnos de lado y a la cantera y a toda la historia hasta que otra vez con la época con las manos de Pepe Escalante con Javi Flores toda esta generación pues se asienta un poco otra vez la... el fútbol profesional aquí en Córdoba y ha sido luego yo que vine de vuelta pues ha sido lo que yo he vivido el fútbol profesional yo prácticamente en segunda vez no jugué y claro cuando me hablas que te gusta la primera ref cuando has estado en los campos que has estado con el Córdoba yo que sé la primera ref está muy bonita pero para otros sí, sí, sí es que ahora todo muy bonito y tú vas al campo del Badajoz que ha descendido creo de segunda y es un campazo pero que está en tercera entonces porque tú veas campos bonitos eso no, no, no Córdoba y la ciudad no se merece se merece profesional y peleando por subir la primera si haces las cosas bien pues intentará mantenerte intentará pero yo creo que nos merecemos eso y esta gente y vosotros que lleváis 20 años aquí entre todos ponemos el granito de arena para conseguir esto esto no se consigue una plantilla un cuerpo técnico esto es entre todos porque es muy duro el Córdoba no es un club histórico para nosotros sí pero no un club histórico con un peso específico estilo a otros clubes que tienen mucho más más poder que nosotros sabemos de dónde venimos y por eso valoramos cada cosa que nos pasa y el Córdoba lo bonito que ha tenido es que cuando ha conseguido algo ha sido de manera peculiar y eso no lo va a quitar nadie como se ascendió en Cartagena con lo que hemos contado como se ascendió a Primera División vosotros no pudiste entrar en Valladolid que estábamos nosotros diciendo pero aquí ¿qué pasa? sin gente de Córdoba es que la verdad que somos peculiares y también quería agradecer que muchas veces lo he hablado con Javi este año el club tiene estabilidad y eso se nota se nota muchísimo y que las que no de eso te empapa todo todo y es muy bonito estar aquí y poder hablar de lo que se puede conseguir en cuatro partidos cuatro empates nos valen cuatro empates sí así que déjame el micro Pepe gracias le quiero preguntar a Javi Flores para terminar un poquito toma Javi te voy a dejar el micro me quedo aquí me quedo aquí bueno tú estuviste en el ascenso de 2007 en Huesca que lo recuerdo perfectamente que también Pepe Escalante era el entrenador que lleva dos ascensos a sus espaldas que fue en el 99 y de jugador uno también a primera división o sea imaginaros la experiencia ¿qué tiene este club? Javi que siempre subimos de esa manera tan épica a ver si este año puede ser con un poquito menos de sufrimiento con matemiquilidad y siempre fuera este año sería la primera vez que ascendemos aquí bueno el nuestro tampoco fue fácil realmente no fue tanto como el año de Cartagena pero bueno verdad que nosotros ese año hicimos un año muy bueno pero terminamos el año con muchas dudas entramos al final con la victoria de Extremadura última hora y bueno sí que la verdad que el equipo sabía que una vez entrando éramos un equipo fuerte porque era un equipo muy experimentado y bueno tuvimos un comienzo muy bueno ganamos o sea 0-0 aquí pero luego verdad que empatamos a dos en Pontevedra que ahí creo que nos vimos todo un poco ya empezamos perdiendo 2-0 perdamos 2-0 y bueno luego la verdad que en la segunda semifinal o sea la final fue más tranquila al final hicimos aquí un 2-0 la verdad que allí nos pusimos 1-0 perdiendo y pasamos otros momentos malos pero bueno metimos el 1-1 y fue un partido la verdad más tranquilo fue un ascenso más tranquilo ¿cómo te va en el Córdoba Javi? ¿en esta nueva etapa de relaciones institucionales? bien la verdad que muy contento de poder seguir en el club de mi vida con el que he estado desde los 7 años y bueno la verdad que empapándome mucho trabajando mucho aprendiendo mucho y bueno siempre al pie del cañón del Córdoba que es lo que hemos hecho realmente toda la vida ¿cómo está el club por dentro? tú que nos puedes hablar un poquito en estas horas previas prácticamente a empezar el playoff la realidad que lo que ha dicho Pepe de la estabilidad es una realidad muy grande desde que llegó Infiniti la tranquilidad y las maneras de trabajar son muy buenas al final bueno luego depende de que la pelota entre pero la tranquilidad que da el trabajar así y con esta la palabra tranquilidad ¿no? del día a día de hacer las cosas bien y que bueno este año la verdad que la ilusión es enorme porque bueno así no lo han hecho saben los futbolistas ¿no? han hecho un año muy bueno han jugado un fútbol del que yo personalmente desde la época de Paco a lo mejor no se veía y bueno llegamos en unas muy buenas condiciones para competir este playoff que bueno sabemos que será muy difícil pero bueno con nuestro apoyo de nuestra gente y bueno con la inercia que trae el equipo esperemos que podamos y primero pasar esta ronda y bueno al final pues terminar consiguiendo el objetivo muchas gracias Javi nada y gracias ¿querés decirme algo Pepe? coge el micro todo tuyo sí terminamos ¿eh Pepe? no con respecto a Cartagena y a lo que aquello significó ¿no? y algunos de los motivos simplemente yo el mensaje que primero no sé si os acordaréis que diga que en el partido aquí contra el Cartagena no solamente teníamos que ganarlo evidentemente si no ya estábamos fuera sino que teníamos que hacerle ver que allí también podíamos ganarle es difícil en cuatro años allí sin perder es difícil hacerle ver a un equipo que allí también podíamos ganarle bueno por la forma en que nos recibieron ya se habían dado cuenta que efectivamente podíamos ganarle y todo eso se lo iba yo transmitiendo a ellos cuando se ponían la esta de champion de campeones de taekwad y escuchan pues nos están dando la bienvenida bueno tenemos que agradecérselo ¿no? por nosotros y en cuanto que se ha dicho muchas veces y siempre me gusta repetirlo que bueno Pepe Escalante ascendió al Córdoba en Tata Pepe Escalante ascendió al Córdoba yo no ascendí al Córdoba yo ascendí con el Córdoba yo ascendí con el Córdoba a Córdoba lo ascendieron los jugadores lo ascendieron la gente que aportó tal lo ascendieron que esa noche que no sé quién lo ha dicho estábamos ya empezando a encerrarnos y los teléfonos quietos que pagaban los hoteles las empresas se unieron tal a la prensa le costó trabajo porque claro la prensa tenía que decir si el partido era malo tenía que decir que era malo no iba a decir que era bueno pero claro también la rueda de prensa se hablaba ¿no? oye es que vosotros vais a ascender también yo conocía como amigo a muchos tú bien lo sabes y yo le hablaba como amigo me daba igual que me dieran que era malo que me echara lo que quería era que el Córdoba y el Córdoba ascendiera tú no vas a retransmitir un partido con el paraguas lloviendo igual que metió ahí en un hombre con tu brasilito hombre no de asco vamos a ver con la maleta pero vamos a ascender todo o no ascendemos y ese es el tema le hicimos cinco palos entre los dos partidos te dejo Pepe porque es que se nos va a ir el tiempo vamos a hacer ahora la paradita esta Pepe gracias por estar aquí bueno gracias a Javi Flores y además gracias por recibirnos en tu casa Pepe gracias de verdad por venir y estar un ratito aquí con nosotros Rafa Navarro Pepe Díaz gracias a los cuatro por estar este ratito aquí con nosotros bueno vamos a seguir un poquito adelante vamos a hacer un poquito de tertulia te dejo pasar por aquí que si no está ahí un poquito esto así los asientos así cerquita vamos a contar un poco muy brevemente lo que tenemos preparado para este fin de semana el despliegue que vamos a intentar hacer que se ampliará o se duplicará si el Córdoba asciende evidentemente tenemos que contar evidentemente muchísimas muchísimas cosas y bueno pues Radio Córdoba no puede ser de otra manera va a estar el domingo allí en Ponferrada pues tratando de transmitir y de contar bueno pues el comienzo de una gran alegría el inicio la primera piedra de toque y bueno pues haremos una retransmisión por todo lo alto desde las cuatro y media de la tarde ya estaremos esperemos si llegamos sin problemas si llegamos en el Toralín en el campo de la Ponferradina y bueno pues narrar ese partido y ojalá que sea bueno una tarde en la que todos bueno pues nos podamos venir satisfechos y con si es posible con el pase casi casi ¿no? de hecho a ver ahora hablaremos con los que saben de esto pero ganar en Ponferrada no va a ser fácil la Ponferradina ha marcado muy pocos goles este año no es un equipo excesivamente goleador pero encaja poco no recibe muchos goles entonces bueno lo importante es lo que decía no sé quién lo ha dicho Pepe que al Córdoba le vale el empate o sea la Ponferradina de los dos partidos uno lo tiene que ganar sí o sí o sea al Córdoba si empatar los dos partidos el Córdoba pasa de ronda con cuatro empates el Córdoba pasa o sea tiene que ganarnos como mínimo un partido nos tiene que ganar el otro día además lo dijo el otro día el compañero el compañero de Radio Ponferrada nos lo decía la Ponferradina tiene algo que cambiar de cómo viene jugando habitualmente marca poco y para pasar tiene que ganar por lo tanto algo tiene que cambiar en su forma de juego y era lo que allí estaba preocupando nosotros a priori podemos seguir en la misma dinámica en la que venimos el equipo yo creo que llega bien hemos hecho una temporada espectacular una temporada en la que el equipo la verdad que sobre todo había un tramo de la temporada entre noviembre diciembre y febrero que el equipo ha estado extraordinario ojalá ese impulso nos lleve a hacer un playoff que es todo es mística es épica es absolutamente todo vamos a escuchar ese audio que tenemos preparado porque ha habido diferentes personas de la ciudad de todos los ámbitos desde el mundo de la restauración del mundo del arte de la universidad empezando por el alcalde José María Bellido que ha sido el primero que nos ha dejado estos mensajes 2024 tiene que ser el año del retorno de Córdoba a segunda vamos a comenzar el camino en Ponferrada vamos a hacer que a la vuelta el arcángel sea una olla a presión y vamos a terminar de rematar la faena o en Barcelona o en Ibiza para luego a la vuelta ganar en nuestro estadio y celebrarlo todo hola soy Manuel Ruiz Queco y todo el cordobesismo tenemos una ilusión grandísima así que mando desde aquí toda mi energía mi fuerza para estos playoff de ascenso del Córdoba Club de Fútbol ojalá podamos ascender este año un abrazo viva el Córdoba buenas tardes soy Juana Martín quisiera apoyar incondicionalmente a nuestro Fútbol Club Córdoba para que luche y tenga la misma ilusión que siempre por ascender creo que en mi llamamiento y en mi apoyo se unen todos los cordobeses ya que el Fútbol Club Córdoba es un referente para todos nosotros y nos motiva muchísimo su lucha sus ganas de triunfar y de seguir adelante con nuestro equipo creo que es el momento de unirnos y darnos toda nuestra energía positiva para que ellos salgan al campo con toda la ilusión del mundo a conseguir sus sueños y a conseguir todas sus metas e ilusiones tú puedes el Fútbol Club Córdoba puede con esto y con más así que muchísima fuerza y muchísimo ánimo os apoyamos en todo y a por ellos un beso fuerte Buenas a todos mi nombre es Kisco García de aquí del restaurante Choco nada mandado un fuerte abrazo apoyo a nuestro Córdoba para estos días que que hay que echar ahí mucho pecho así que suerte a nuestro equipo de la ciudad que tanto queremos y estamos todos para disfrutar para disfrutar con el fútbol y para disfrutar de la gente que le gusta que su ciudad gane y disfrute mucho bueno un abrazo a todos y ánimo Córdoba es una ciudad de primera tiene una universidad de primera y queremos un equipo de primera de fútbol por tanto ánimo a la afición a todo el profesorado a los estudiantes universitarios que hay muchos que hagan un pequeño descanso en este momento de estudio de los exámenes y apoyen al equipo al Córdoba Club de Fútbol para que ya digo pase de categoría y tengamos siempre el objetivo de ser equipo de primera como es la ciudad vamos Córdoba soy Felipe Conde y me uno a esta oportunidad de demostrar todo el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho durante toda la temporada juntos con determinación y pasión podremos alcanzar el ascenso a segunda división cada miembro de la plantilla será esencial en esta misión y sabemos que dejaréis todo en el campo confiamos en vosotros y estamos seguros de que lograréis el ascenso a segunda a por todas Córdoba infinita pasión por mis colores porque son mi señal de identidad para bien o para mal mi corazón siempre será blanco y verde blanco y verde Córdoba mi Córdoba vamos que grande Felipe Conde es la voz del himno una de las voces que grabaron la versión coral del himno bueno vamos terminando sabes que ya tenemos un problema por ejemplo porque ha salido a la palestra Barcelona o Ibiza ya empezamos aquí tenemos ya verá de que porque hablamos de eso que tenemos la tertulia que si no sé qué bueno yo lo que no sé a ver la tertulia normalmente nos juntamos 5 o 6 5 o 6 y aquí hay un elenco hoy de gente nos peleamos de broma que muchas veces la que he vi el día no hemos peleado pero que nos peleamos de broma a veces te pican sobre todo Pedrito Ignacio se pican a veces Paco se pica Fernando se pican pero luego voy a poner esto aquí delante que nos queremos pero luego nos llevamos bien yo lo que no sé ahora cómo vamos a hacer para intentar hablar así lo vamos a hacer de una manera casi pidiendo una opinión a cada uno pero bueno aquí está Juan Antonio Gutiérrez el hombre de los números muy buenas Juan Antonio está Antonio Dorado compañero de retransmisiones Antonio muy buenas buenas tardes nuestro árbitro de guardia Antonio Flores ex delegado del Córdoba muy buenas Antonio buenas tardes nuestro entrenador ahí está Pedro Sánchez no el presidente buenas tardes buenas tardes a todos prohibido hablar de que aparecieron Atlético y de Levis ya sabía ya sabía ya la vamos a liar voy a saludar por aquí por este lado aquí a Fernando Sánchez hola Fernando muy buenas un expresidente del Córdoba como Paco Rojas muy buenas Paco no quería decir un expresidiario no bueno no expresidente del Córdoba el veterano de la tertulia muy buenas Paco gracias muy buenas y aquí está Paco Montemayor también hola Paco muy buenas me he traído la entrada de Cartagena y Huesca ah sí para que la veáis que no son que no son copiadas Paco ya vamos a empezar ¿cómo quedamos el domingo? ¿que has puesto en la porra 0-2 0-2 en Conferrada sí totalmente está Marrategui alguna vez Paco dirá pensará una derrota del Córdoba imposible ¿no? a ver si uno viene a ver Córdoba y no piensa que va a ganar no venga yo no tengo ni lo claro toda mi vida desde que estaba en Gol Norte al lado de las chapas del marcador simultáneo Paco si fuera por tus porras el Córdoba llevaría 70 años sin perder está claro voy a saludar a Ignacio Luque compañero del diario Córdoba hola Ignacio muy buena hola buena y desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte a Rafa Rojas que es otro de nuestras voces habituales bueno vaya pedazo de equipo vaya pedazo de equipo de gente que hace radio con nosotros Rafa Rojas está malito está recuperándose está la cosa con los resfriados está muy mala pues Ignacio ¿qué vamos a hacer en Ponferrada? dime lo que me ha dicho tomándome el café esta mañana yo no sé tú yo pienso comer bien sesina esta mañana te has venido arriba digo tomándome el café que casi se me cae el café que va a ser el equipo que va a pasar allí yo creo que el equipo gana ponte aquí un poquito más yo creo que el equipo gana allí que vamos a ganar en Ponferrada yo creo que gana sí vamos no sé vamos yo le he visto tres partidos a la Ponferrada y tampoco le he visto mucho pero aunque Pedrito en esas cosas muy el fútbol hay que jugarlo ya ya hay que jugarlo pero pero es que se ve que vamos yo considero al Córdoba bastante superior pero además no solo trácticamente en general sino individualmente jugado por jugador para mí es mejor o sea estábamos hablando del ascenso de Huesca Javi no hemos hablado del ascenso a las palmas y estaba recordando Pontevedra bueno pues el máximo goleador de la Ponce esta temporada era el máximo goleador del Pontevedra hace 17 años que el mismo que es Yuri Yuri entonces había marcado el primo de Charler en aquel equipo jugaba los tres primos Igor el hermano de Yuri y el primo que era Charler jugaba los tres pues Yuri con 41 años cumple 42 años en agosto el máximo goleador de la Ponce con 5 goles o sea el máximo goleador de la Ponce herradina lleve 5 goles no bueno bueno pero eso no da excesivo miedo bueno no pero porque es un equipo que y 42 tacos no pero que es un equipo que juega a marcar poco y que le marquen poco por eso también hay que pero han marcado 19 futbolistas firmamos el empate firmamos el empate no 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 yo creo que el cordobero no digo para pasar digo para pasar como ellos no pero si lo puedes dejar resuelto allí para que va sufrir por sufrir tampoco Paco que es un tío normalmente Paco Paco Rojas así como muy serio siempre en sus opiniones tú como que vibras tienes Paco dar a lo que vamos a vivir allí el domingo porque el Córdoba verdad que ha hecho una temporada impresionante pero es verdad que el tramo final de la liga regular ahora ha bajado un poquito de chispa que quizás sea para coger impulso pero bueno si ha bajado mira los resultados mira los resultados de la leonesa la ponferradina que el otro día jugándose todo y empató con uno de los últimos que al final difícil yo lo único que pido que oigo mucho hablar aquí que no subamos con cuatro empates porque no puede dar algo cuatro empates eso no lo aguanta ni nadie y hombre yo respecto a la eliminatoria a Ponferrada soy bastante optimista la siguiente ya Dios dirá pero la de esta yo he visto a la Ponferrada bastante al equipo a que menos he visto ha sido ZB y como no nos toca pues ya está al otro si lo he visto y no queremos estáis todos se ha contagiado el pedrismo en la tertulia está todo el mundo como una marrategui ¿verdad Lalo? no se debe hablar del Barça todavía nos hemos librado del Málaga el Málaga ya no nos va a tocar pase lo que pase es verdad que Ibiza y yo sobre todo el Barça bueno pues fíjate nadie quería al Málaga o entraba entre las cábalas que no queríamos al Málaga y con el Málaga empatamos y ganamos en Liga Regular que sí que ahora vendrá Pedro y me dirá el playoff es distinto pero hemos ganado le hemos ganado ya o sea que en ese sentido y nadie lo quería ¿qué quiere decir Fernando con esa carita que pone así diciendo no yo no quería tampoco no 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 si yo no tengo ningún problema el Córdoba en esta temporada ha sido capaz de ganarle a todo un portento como ha sido el Castellón que ha ido arrasando hemos ganado los dos partidos porque vamos a a temerle a nadie es decir si nosotros somos capaces de jugar con el ímpetu que se jugó aquí en el Arcángel en el Castellón y de la manera que le ganamos allí en su casa eso no lo ha hecho nadie lo hemos hecho nosotros y tenemos que creernos pues eso firmes candidatos a ese ascenso y hay que demostrarlo a mí a mí mismo me dicen que el Coro ha jugado como jugó en Castellón y que va a jugar los cuatro partidos bueno sube seguro no hay un equipo que sea capaz de parar el Coro si juega así exactamente seguro el viaje un poco rollo ¿verdad? lo digo por el desplazamiento de la afición en la Ponferradina ha dado casi 600 y pico entradas ojalá se vendan todas pero que un domingo es complicado sobre todo a la vuelta que la gente curra el día siguiente tiene que venir aquí llegar de madrugada y tú creas gente de viaje es complicado ¿verdad? es complicado es complicado es complicado hemos intentado sacarlo ahí está en el aire pero entiendo que el partido al ser el primero de ida pues se va a vivir con más expectación y hoy se ha visto en las taquillas está todo el mundo ya desatado cogiendo su suplemento su entrada para estar en el partido de vuelta que evidentemente es importante totalmente Pedro he pasado ah quería decir algo Paco no es que no ha hablado si ha sacado hasta las entradas de vuelta solamente quiero decir que vamos a subir que dejaros ya de Barcelona historia hombre Pedro dale tu tu comentario técnico tú que eres el entrenador del grupo ya lo he dicho toda la semana tú eres el más precavido yo soy realista no ni optimista ni pesimista realista y el partido hay que jugarlo el partido no es fácil es que todo el mundo el equipo favorito ahora mismo de los ocho es el Córdoba y tenemos somos superiores somos superiores y yo estoy en que vamos a pasar pero hay que trabajar y hay que trabajar muchísimo no poco muchísimo y espero que las lagunas esas por las que solemos pasar durante los partidos no nos penalice por ejemplo el día del Mérida no se puede llamar o el día del Castilla por ejemplo no tuvimos acierto con el balón pero nosotros somos superiores de ese equipo y debemos de ganar pero de ahí a que ya estemos haciendo el análisis del Barcelona y del Ibiza esas cosas no comunico yo que queréis que digas yo soy de otro fútbol ¿vale? Antonio tú has sido delegado del equipo has viajado mucho con el Córdoba ¿qué sensaciones tienes para lo que nos viene? las mismas sensaciones que las mismas que por ejemplo ahora que has contado aquí Pepe Díaz y Javi Flores de cuando ascendimos en 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 Huesca la de un equipo totalmente un bloque total un equipo hecho un equipo que sabe jugar al fútbol un equipo con confianza que transmite confianza en el equipo hay que pensar que el de todos los equipos que juegan de los ocho equipos que juegan el pello de ascenso el Córdoba es el que más puntuación ha hecho en la liga regular que ha hecho 76 puntos una brutalidad que ha tenido la mala suerte que se ha encontrado con un Castellón por delante y es el que ha descendido pero que con la puntuación del Córdoba se hubiera merecido ya un ascenso directo pero no ha podido ser luego lógicamente el equipo va a batir en esta es decir el equipo va a tirar en estos play-offs el Córdoba quiere decir que el Córdoba es el favorito de estos play-offs y el Córdoba ha demostrado en el transcurso de la temporada que sabe hacerlo todo muy bien durante los 90 minutos de juego así es que el Córdoba tenemos que yo creo que es que en la primera eliminatoria ni va a empatar ningún partido no lo va a hacer en lo del factor campo ni por haberse quedado el segundo clasificado sino que mi confianza es total con el Córdoba eso es todo mi sentimiento lo que yo puedo decir Antonio Dorado muy buenas muy buenas Antonio pues yo también como dicen los compañeros pues estoy muy ilusionado muy esperanzado con que está toda la ciudad enferborizada realmente se ha visto hoy hoy había unas colas ya las colas del arcángel de gente buscando también se puede sacar online lo digo porque hay mucha gente que nos ha preguntado tal se puede sacar online y te ahorras un poco a hacer la cola Martín se puede hacer también a través de internet pero bueno hay mucha gente que viene aquí por su entradita y hasta el sábado hay de margen pero yo creo sinceramente que somos mejor equipo que la Ponferradina pero claro hay que demostrarlo en el campo yo creo que no va a ser una eliminatoria fácil pero si el Colba sabe hacer y viene haciendo lo que está haciendo toda la temporada yo creo que al final esta eliminatoria la vamos a pasar yo creo que el primer playoff es lo que estáis diciendo en lo que el Córdoba parte como favorito nos remontamos a Cartagena que es del que hemos empezado a hablar dos partidos a ellos les valía un punto es decir el favorito por ascender evidentemente era el Cartagena después nos vamos a Huesca es verdad que nos metimos en el playoff hicimos un año extraordinario pero nos metimos en el playoff acuérdate en el Portuense tuvimos una etapa final de liga un poquito complicada y nos metimos sufriendo la lesión de Javi Moreno se planteaban dudas bueno al final se consiguió y maravilloso de primera que vamos a contar nos metemos séptimo el partido ha acabado pasó lo que pasó que creo que la historia volverá a pasar lo que ocurrió en Las Palmas y ahora llegamos a una tesitura y una situación totalmente distinta a la que hemos vivido en el que tenemos el factor campo en el que como bien habéis dicho creo que el coro aparte como favorito en ese playoff y bueno pues una expectativa y una ilusión evidentemente es la misma por ascender pero bueno que partimos desde otro prima en este eliminatorio por lo menos Antonio digo Antonio Juan Antonio cerramos contigo con números de la Ponfe ¿te acuerdas de memoria o tienes que tener chuletillas para más o menos explicarle un poco a toda la gente que nos está escuchando o que nos está viendo qué tipo de equipo es la Ponfe bueno ya habéis dicho un poco vosotros creo que ha hecho 38 goles en 38 partidos o sea que sale una media de uno por partido pero también está entre los 3 o 4 juntando los dos grupos que menos goles han cajado por lo que por números es un equipo de resultados cortos hablamos de 0-0 de 1-0 de 0-1 ejemplo de todas las victorias que ha tenido es verdad que esto es playoff y otra cosa pero hablando un poco de la liga regular de todas las victorias que ha tenido la Ponfe solamente 4 de ellas ha sido por más de un gol el resto de victorias han sido todas por la mínima por lo que es un equipo que repito es playoff y es otra cosa totalmente distinta se ha metido que si la yo creo que si la liga dura una o dos jornadas más no se mete por la dinámica que traía es verdad que ha terminado mal la temporada pero también es verdad que terminó líder la primera vuelta con 12 puntos de ventaja sobre el Depor que es el que acaba ascendiendo vaya caída significa que lo mismo que hablamos que es un equipo que ha terminado mal es el mismo equipo que hizo 39 puntos la primera vuelta lo que pasa es que ha hecho solo 25 en la segunda partiendo desde aquí creo que el Córdoba si está a su nivel debería pasar pero es un playoff y aquí empieza de cero con la ventaja de que juegan la vuelta aquí en el reino y que te sirven los empates pero parte de cero y el ejemplo lo tenemos por lo que ha pasado este último fin de semana por ejemplo en tercera red con el Ciudad de Lucena que apenas ha encajado goles en toda la temporada y va el Ceuta Bay y le mete cero cuatro quiero decir que esto es un playoff empieza de cero tienes que estar concentrado el Córdoba bajo mi punto de vista es superior ellos vienen con una dinámica negativa se han metido en el playoff no de la forma que le hubiese gustado pero ahora mismo partimos cero cero los dos ellos saben que tienen que ganar un partido pero hay que tener mucho cuidado y mucho ojo gracias Juan Antonio bueno yo no queremos alargarlo tampoco mucho más aunque ahora se está bien aquí ahora estamos transmitiendo esta emisión especial desde el palco de autoridades del Estadio del Arcángel seguimos de espaldas al CESPE que por cierto si nos damos la vuelta está espectacular está el CESPE espectacular ahora mismo hay un silencio aquí en el estadio no quiero ni imaginarme qué diferente va a ser esto el día 9 cuando juguemos el partido de vuelta aquí con la Ponferradina ahora mismo estaremos a punto bueno a punto empezando la segunda parte sí prácticamente esto va a estar a reventar el día 9 el día que coincide con las elecciones europeas por cierto a la misma hora que se cierran los colegios electorales juega el Córdoba con la Ponferradina esto va a estar a reventar el próximo el próximo domingo día 9 ojalá vengamos con un buen resultado de Ponferrada ojalá y bueno pues sea un poquito más llevadero pero va a ser un partidazo el sueño del ascenso ya ha empezado ahora nos toca a la Ponferradina vamos para allá el domingo retransmisión especial de la cadena SER empezamos a las 4 y media como ha dicho Lalo a través del 102.0 de la FM que es nuestra frecuencia local de la FM que es SERMAS que al fin y al cabo SERMAS es Radio Córdoba exactamente igual pero es nuestra frecuencia más local lo que antiguamente era la onda media 102.0 desde las 4 y media de la tarde vamos a estar ya en directo con mensajes de oyentes con las redes sociales con algunos de estos fenomenales comentaristas en el estudio de Radio Córdoba para también darnos lo que se ve a través de la televisión jugadas polémicas etcétera y a partir de las 5 el partido en directo hasta las 7 en punto y luego seguramente un poquito de postpartido habrá seguramente para conocer las opiniones tendremos micrófonos inalámbricos todo esto es para el partido con la Ponferradina si pasamos nos va a tocar el ganador del Ibiza Barcelona B ahí sí que es verdad que el despliegue si conseguimos el ascenso va a ser espectacular porque ahí se implica toda la emisora todo el mundo redactores de informativos ahí vamos todos a la calle y haremos algo muy bonito y muy especial ¿verdad? yo quiero aprovechar ya para cerrar porque además creo que lo hago a lo mejor individualmente es verdad que el formato de programa aquí en el palco no da para porque tenemos un micrófono inalámbrico y vamos moviéndonos de un lado a otro no da para lo que es el salseo de las tertulias de la SER que Víctor bien conoce como son y bueno nos peleamos nos interrumpimos nos falta pegarnos patadas por debajo de la mesa alguna que otra hay alguna codazo pero bueno cambia un poquito cambia un poquito el formato pero yo quiero aprovechar para daros las gracias a todos vosotros porque de verdad sería imposible hacer la radio que hacemos la radio deportiva que hacemos en la SER sin vosotros imposible sería pero sería diferente no sería tan bonita tan chula y tan divertida vosotros la hacéis muy fácil y muy bonito sois de la casa tú lo has dicho son muchos años algunos ya años así que yo quiero aprovechar para daros las gracias al mejor equipo de comentaristas de deportivos de la radio en Córdoba Juan Antonio Gutiérrez Antonio Dorado Antonio Flores Pedro Sánchez Fernando Sánchez Paco Roja Ignacio Luque Paco Montemayor y desde aquí un abrazo a Rafa Roja y algunos que vienen eventualmente como Manolo Torres en fin no me quiero olvidar de nadie porque la verdad que el elenco es bastante chulo bueno daros las gracias a los que habéis estado aquí presentes gracias al Córdoba Club de Fútbol por dejarnos estar aquí a mí yo estoy flipando yo creo que no había estado nunca bueno una vez estuve con Isabel aquí un día que presentaba la equipación y hacía un calor también en pleno mes de julio pero hoy estamos aquí disfrutando gracias a los que habéis venido gracias a los patrocinadores gracias a los compañeros de la técnica al departamento comercial de la cadena ser a Isabel a nuestra jefa a nuestra directora que también es un poquito nuestro faro nuestra guía y a escucharla cuando ha hablado me decía esta mañana voy a hacer un discursito tal así al empezar como habla Isabel cómo le pega de tacón yo digo podríamos perfectamente dejarla hacer la tertulia a ella y lo haría seguramente lo haría muy bien es un placer estar con ella aquí también dentro del campo gracias a todos gracias también a Pepe Díaz a Rafa Navarro al míster a Pepe Escalante a Javi Flores a todos por estar este ratito aquí con nosotros ahora viene la parte que no se va a grabar bueno a lo mejor hay un que es la que estabas deseando dilo ya ahora hay un poquito de croqueta y un vinito de la tierra de Montilla Moriles ¿verdad? y por cierto voy a decir una cosa a lo mejor me voy a tirar a la piscina Lalo esta va para ti esta te la voy a devolver no, métame en el jardín ha habido mucha gente a ver hay un libro no escrito que algún día se publicará algún día no sé si en Poscas o será un libro que será el libro de 20 años de viajes con el Córdoba anécdotas de periodistas deportivos aquí hay algunos que viajamos juntos muchas veces por ejemplo o puedes dar para una película prometemos en este viaje a Ponferrada llevarnos una GoPro y grabar cositas que pasen y hacer alguna cosa ¿estás seguro? te estás comprometiendo no hombre vamos a hacer alguna grabación y a ver a través del Instagram de Radio Córdoba el Instagram de Radio Córdoba Radio Córdoba ser para el que no lo conozca el Instagram de Radio Córdoba para que lo podáis seguir ahí vamos a colgar bastantes vídeos y bastantes cositas del viaje lo que se pueda poner está acá en avería está claro gracias por estar ahí de verdad gracias por estar ahí este programa se queda colgado en la web en Radio Córdoba punto es y lo vais a tener a vuestra disposición pues no sé si mañana o pasado pero va a estar ahí colgado en vídeo en audio todo gracias de verdad por este ratito aquí en el Arcángel y mucho ánimo al Córdoba empieza la épica empieza la emoción empieza la esperanza empieza la ilusión joder empieza los play-offs y vamos a subir a segunda división gracias lo vamos a contar en la radio gracias gracias